¿Por qué el AC Milan no ficha? ¿O por qué el Milan es tan complicado para fichar? Bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, y dejar ese like, ¿ya lo dejaste? ¿Aún no? Ok, grande. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque el Milan, digamos que en resumen, tiene bastantes problemas en cuanto al económico y en cuanto a la nueva política que se ha implementado. Ya no es esa política que tenía, por ejemplo, nuestros antiguos dueños, como el grandísimo Silvio Berlusconi y junto a pues Gagliani se les encantaba estar ahí fichando jugadores de 40, 50 millones y gastar mucho dinero y hacer fichajes bomba con mucho nombre, pero esto ha cambiado desde la llegada de la nueva sociedad ya que junto con Gassidi, que es el que prácticamente decide el, digamos, dinero disponible para los traspasos pues todo se ha hecho, digamos, que más sensato, con más cabeza y sin tanta, pues, euforia o hype de traer un gran nombre. Gassidi es un tipo que hizo un gran trabajo en el Arsenal y pues en el Milan también lo va a estar replicando ya que ha aumentado muchísimo los ingresos del Milan en los últimos años y ha pasado una deuda muy alta a solamente entre unos 90 a 100 millones de euros en negativo que para cómo estaba la situación hace un tiempo y con la pandemia por medio estaba todo mucho peor pero con Gassidi ha mejorado bastante y pues esto obviamente es parte del proceso como sabemos hoy en día seguimos ahí, en esos 93 millones más o menos en negativo lo cual aún te mantiene marginado para hacer fichajes muy potentes es verdad, algunos dirán, Pipo, pero el Barça tiene un billón de deudas, de euros, no sé qué y bueno, es otra sociedad, funcionan diferente y funcionan también con un mercado diferente el Milan tiene otro tipo de mercado, otro tipo de logística y pues el Milan ha decidido también poner como que unas reglas de fichar jugadores de cierta edad o al menos si lo vas a pagar caro, que sean jóvenes porque obviamente sí es verdad, han llegado jugadores como Junior Mesías, Ibrahimovic, Giroud pero son todos jugadores que han llegado gratis o por menos de 10 millones en cambio los fichajes fuertes han sido siempre jugadores jóvenes como pueden ser el mismísimo Rotonali, el mismísimo Otomori jugadores que pagan bastante pero que tienen una edad muy baja y que bueno, que al final es lo que el proyecto está buscando el Milan también, digamos que tampoco está recontra necesitado de fichajes o sea, al final el equipo está segundo en la Serie A, ha peleado tiene bastante recambio en casi todas las posiciones y donde solamente está un poco más débil sería en la zona del 10 que por más que hay recambio natural que se llama el Dini, no está a la altura y si es verdad, jugadores como Mesías o como Krunic pueden jugar ahí pero obviamente no es la posición donde mejor les puede convenir el Milan seguramente tendrá un mercado interesante por ver a ver cómo se desarrolla no creo que esté bien esa del club baja Maldini porque para mí Maldini, Massara, si ves por ellos pueden traer a Messi y a Ronaldo el problema es que obviamente el dinero no hay por lo cual se tienen que adaptar a trabajar con lo que les da el equipo y eso obviamente requiere más trabajo porque tienes que buscar perfiles de bastante potencia y que no sean tampoco tan caros al final el equipo lo ha hecho bien porque ha fichado jugadores como por ejemplo Teo Hernández, Tomori, Tonali, Brahim que cuando está cedido pues aún en el equipo el mismísimo, pues no sé, te puedo decir, Caloglu jugadores que son todos que han llegado por un precio relativamente bajo para lo que valen hoy en día ya que han multiplicado bastante su valor jugadores como Leao, la misma directiva cuando todo el mundo pedía, inclusive yo que vendieran a Leao por 30 millones en verano lo aguantaron, lo bancaron con buen ojo y ahora vale ¿cuánto? 50, 60 millones y seguramente el precio se iría subiendo por lo cual han hecho muchas cosas buenas pero hay que tener un poco de paciencia en este sentido porque al final el equipo tiene bastantes frentes abiertos pero obviamente todos tenemos set de fichajes pero yo creo que van a llegar y de forma contundente pero más probablemente en el verano ya que siempre en enero son mercados que se usan más para reparar que para crear un proyecto y el Milan en cuanto a su propia consideración ya lo tiene pero bueno obviamente vean como siempre las opiniones en los comentarios dejar un buen like y como siempre nos vemos aquí en un nuevo vídeo como siempre ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo!